La Navidad, que es una etapa festiva y familiar, también reclama más seguridad ciudadana ante la movilidad y las reuniones sociales por toda la región. Así, la Policía Local de Alcovendas intensificará su trabajo con un dispositivo especial a la hora de controlar la velocidad del consumo de alcohol y de drogas, pero también en la vigilancia de zonas recreativas, la mayor presencia de agentes en las calles y la prevención de robos en áreas comerciales. Alberto Orvías es el concejal de Seguridad. Habrá más de 150 agentes y mandos de policía que están distribuidos en turnos de mañana, tarde y noche. Para garantizar por un lado la seguridad ciudadana y por otro lado a contribuir y mejorar la movilidad de la ciudad durante las fechas navideñas. Hemos enfocado una cuestión nueva que es el tema de movilidad y tráfico, para que sea más fluida, para que el tráfico vaya bien, para proteger al peatón y temas de prevención y seguridad vial con numerosas pruebas. Alcovendas pretende garantizar la máxima protección de los ciudadanos, el derecho al descanso y unas navidades sin demasiados contratiempos. Gracias.